ABC Canino, Chin japonés. Conozcan a un perro famoso por sus volteretas. Muchos se paran sobre sus patas traseras y dan vueltas. Miren, mi perro está dando vueltas. Y el perro parece pensar, sí, sí, sigamos. Sigue, Marshall, sigue. Y hacen una especie de ronquido. Ese ronquido es como un estornudo al revés. Tienen la nariz más corta y es por eso que tienen goteo posnasal e intentan tragarlo. Parece un ronquido, ¿no es cierto? Solo en ellos los ronquidos nos parecen graciosos. Bromas aparte. Este perrito majestuoso se creó para antiviar el regazo de los aristócratas chinos y acompañaba a las damas del Palacio Imperial. Oh, ¿quién fue un chin japonés? Y a pesar de su nombre, no proviene de Japón. La mayoría de los expertos creen que se originó en China y que llegó a Japón en el 520 d.C. con los monjes budistas Zen. En Japón, la palabra chin significa realeza. Por eso no es de extrañar que los aristócratas japoneses llamaran a su adorado perrito chin japonés. Es un perro pequeño con cabeza grande, un hocico corto y ancho y ojos prominentes. Tienen ojos grandes y redondos, muy separados entre sí. Este perro elegante tiene una cola erguida que lleva como una especie de penacho tupido. Su lujoso pelaje tiene una sola capa, larga y sedosa, que tarda entre dos y cinco años en llegar a su esplendor. Y esos mechones privilegiados inspiraron a Kathleen Sepúlveda, dueña de un chin japonés, para dedicarse de lleno al mundo de la peluquería canina creativa. La peluquería creativa incluye a los estilistas más originales. Es una variante artística que nació en la década del 80, pero en los últimos años se impuso en el mundo canino. Los estilistas cortan el pelaje de los perros de las formas más extravagantes y enriquecen sus diseños con tinturas para mascotas hechas con productos vegetales no tóxicos. A los perros les encanta que les presten tanta atención, de eso se trata todo esto. Kathleen tiene varios jeans, pero Stafford es su preferido. Eres el mejor. Stafford es especial. A Stafford, un campeón de exposición retirado, le encantaba ser el centro de atención. Entonces Kathleen comenzó a hacerle peinados creativos para actos de beneficencia. Cuando le doy colores como si cobrara vida. Vamos a trabajar. Esta noche, Stafford y sus amigos jeans desfilarán para uno de los eventos de caridad más importantes. Un desfile de modas de jeans japoneses y de transformistas. ¿Sí? Escucharon bien. Este es el primero que se hace. El club está emocionado. Los perros son fantásticos. Esta noche esperamos recaudar mucho dinero para mi organización preferida, un centro de rescate de jeans japoneses. Varios jeans rescatados reciben un tratamiento especial en el salón creativo de Kathleen. Se ve increíble. Sí. La tintura temporaria no tóxica se aplica con el pelaje limpio y seco. Y muy, muy saturado. Para diseños más complicados, los estilistas utilizan plantillas y las rellenan con un aerógrafo o pincel de aire. Parecerá un tigre cuando terminemos de trabajar con él. Para líneas finas y detalles, los estilistas usan pinceles de aire. Lo único que uso son colorantes comestibles y limón. El limón ayuda a secar el colorante más rápido. Kathleen solo utiliza tinturas vegetales orgánicas, creadas especialmente para teñir mascotas. Son muy seguros. Con estos productos no se daña ni la piel ni el pelaje de los perros. Pero no intenten probar en sus casas. Esto solo deben hacerlo los profesionales porque estamos capacitados. Eres muy bonita. Me gusta tu peinado. Los perros no saben qué color les pusimos. Solo saben que hicimos algo especial. Enjuagan a los jeans, le secan el pelaje y la transformación ya está completa. Es hora del espectáculo. ¿Cómo están hoy? Vinimos al desfile de transformistas y perritos. Me encantan los jeans. Unos retoques de último momento. Necesitas un poco de brillo. Y comienza el espectáculo de perros y transformistas a beneficio de J.C. Care. Primero, la belleza rosada. Es la chin más hermosa. Luego, labios sensuales. Es un adversario temible. El público parece no cansarse de ver a estos dúos dinámicos de perros y transformistas. Todo lo recaudado esta noche se destinará al rescate de los jeans japoneses. Por fin, llega la hora de que Stafford suba al escenario. Stafford. Stafford y Lady Gaga se ven fabulosos. El desfile de perros y transformistas fue todo un éxito. Recaudamos mil dólares para J.C. Care. ¿Mil dólares? Stafford es toda una estrella. El desfile estuvo increíble. Mírenla, está emocionada. Stafford fue sin dudas mi favorito. ¡Pabuloso! Si están pensando en tener un chin japonés como Stafford, deben tener en cuenta algunas cosas. A diferencia de otras razas pequeñas, no ladran demasiado. son ideales para apartamentos. Tienen una expectativa de vida de 10 a 12 años. Sus problemas de salud incluyen los soplos cardíacos y la sensibilidad al calor. Debido a que se trata de una raza brachicéfala, de rostro plano, levanta temperatura fácilmente. No dejen que ese pelaje exuberante los intimide. No necesitan muchos cuidados, quizás una o dos veces por semana. Conviene que el adiestramiento del chin japonés comience temprano y sea constante. Es un perro afectuoso y leal. Es por eso que es maravilloso para las familias. ¿Quién es el más bonito? En general, los chin japoneses son tranquilos. Suelen ser saludables, pero pueden levantar temperatura fácilmente. Cepillenlos dos veces por semana. Cuando se los sociabiliza desde cachorros, pueden ser adiestrados. Son muy buenas mascotas para cualquier familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!